Oye, tú sabes de dónde viene esto Desde la primera villa En mi bohío del monte Hago polvo de café Desde un taburete Al que nadie ve Chaca chaca suena Y moliendo rima Al ritmo del pilón Rico y sabroso Desde azúcar y dos de café Oye, que jamás no lo quiere usted Desde azúcar y dos de café Que jamás no lo quiere usted Ya tú sabes Si yo soy de allí De donde se pila el café Fuego pa'l caldero Con leña y carbón Dice el fregonero Para el buen sabor Por los años veinte Buscaba un francés Café del popular Chico el San Germán Chico el San Germán Rico café De la tierra de Maicí Rico café De la Loma del Yunque Rico café Lo trae Juanita Rico café Lo trae Teresita Rico café Y lo trae elenita Y lo trae el café cubano Tres de azúcar y dos de café Bien amargo lo quiere usted Tres de azúcar y dos de café Bien amargo lo quiere usted Oye Alberto Tremendo tu café Chico el San Germán Bien amargo lo quiere usted Chico el San Germán Juntos de azúcar y dos de acontece No se me refiero usted Gracias.